Hola, somos de la tribu, Claudio Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te mueres? Sí, yo hablé con vos Él es el chino, ya no puedes Pero yo con poco me muero Trabajaste mucho con Isabela Trabajamos lo normal, lo que se trabaja con cualquier candidato que se prepara para una competencia tan fuerte como esta Porque esta no es una competencia fácil, es una competencia para jóvenes que tengan pues una energía, un carácter, una resistencia Que puedan aceptar todos los métodos que significa entrenarse con la química Hizo muy buena clínica con la jovenidad dominicana que también yo la represento y soy su entrenadora Son muy buenas amigas y eso me facilitó pues bastante el trabajo Yo solo quiero saber, así rápido, ¿qué hace una entrenadora? ¿Cuáles son? Sí, así en pocas palabras, ¿qué hace una entrenadora? ¿Qué hace una entrenadora? Levantar a la joven a las 5 de la mañana, ir al gimnasio a las 6, ir a las 8 a tomar clases de maquillaje a las 9 y media de peinado Ir a aprender cultura, aprender sobre el turismo de su país, sobre las situaciones mundiales que ocurren Aprender a maquillarse, a vestirse A caminar Aprender a peinar Aprender a caminar A oratoria, a dicción Y vos sos dura Y tienes que aprender idioma también Sos dura, vos Yo soy militar Militar Felicidades Muchas gracias Coach Yo quisiera aprender a caminar bien ¿Dele? ¿Dele? ¿Vamos a hacer una pasarela? ¿Ah? ¿Vamos a hacer una pasarela? Bueno, felicidades y gracias, felicidades Muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad a todos los salvadoreños de poder estar aquí Así que muchas suertes a todos en la competencia y apoyen a su candidato Y ojalá nos veamos pronto en la tribu Que no pudiste llegar No pudiste llegar por un problemita de salud No, yo estaba, si tú me ves, se me cerró la tránsula Sí, o sea, pero el chino se comió tu desayuno, el que te teníamos Me comiste mi desayuno, el chino, yo lo tiro Maravilloso Me da un beso 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 Me da un beso